¡Vamos a comenzar! ¡Qué emoción cantante! Para que le cantemos la mañanita que está cumpliendo 22 años, mi querido Daniel. Se dice fácil cumplir 22 años público querido, son 22 años de sueños, de esfuerzo, de trabajo diario. Para todos los que tenemos nuestra vida dedicada a la televisión, es un placer todos los días el poderla hacer y estamos muy agradecidos con esta empresa que hoy cumple 22 años. Yo tengo 18 años, estar todos los días aquí sentado y transmitiendo para ustedes un honor, un gusto y un placer y estamos muy agradecidos de que siga creyendo en nosotros. A nombre de todo el equipo de Raquel y Daniel, pero de todos los compañeros que nos visitan esta noche y que somos una gran familia, la familia Azteca, les mandamos un beso y les decimos gracias por estos 22 años de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!